En boca de muchos, este viejo invoca su velocidad y va a velocidad, por eso al rap got invocó Mira que no para, cuando quiere se compara con el viejo, no van cara Cuando el precio le paran, se paran, para todas las personas que no creen En mi zona se impresiona, cuando el viejo le dispara, balancear a pesar Le lo para, abrazar a tu cara, dejar a pisar a chocar a matar a empezar a quemar Mi cora se para, mi lengua dispara en tu cara, 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 cara